Buenas tardes y muchas gracias a todas por estar en este ciclo de economistas. Muy brevemente, como sabéis, Economistas sin Fronteras trabaja para poner a las personas, a sus derechos y al planeta en el centro de la economía. Y el trabajo que desarrollan podríamos enmarcarlo en tres áreas. Por un lado la economía social y solidaria, por otro lado la responsabilidad social y por otro lado la sensibilización para una economía y un pensamiento críticos. Todo esto es información que podéis ampliar en la web y en las redes sociales, pero bueno, además de eso me gustaría decir que Economistas sin Fronteras es desde mi punto de vista una organización que sobre todo lo que hace es poner en práctica aquello con lo que predica. Lo pone en práctica en todas sus actuaciones y muestra una gran coherencia hasta los más mínimos detalles. Y bueno, yo creo que tiene un equipo operativo espectacular y un grupo de voluntarias fantástico. Y no lo digo por mí, sino por las compañeras que llevan desde julio trabajando para levantar este proyecto. Y bueno, fruto de toda esta coherencia y toda esta manera de trabajar que tienen ellas, pues fue su decisión, que yo creo que tomaron con todo el dolor de su corazón de este año el ciclo, pues hacerlo online. Pero bueno, la idea era no poner a nadie en riesgo y que se pudiera realizar. Entonces, bueno, pues aunque creo que siempre es más bonito poder hacerlo en el cine, pues bueno, pues hoy es la cuarta sesión y las que hayáis estado en las sesiones anteriores, pues creo que estaréis de acuerdo en que a pesar de las dificultades y a pesar de que no es el mejor formato, pues las películas están siendo una pasada y los debates pues están siendo muy interesantes. Entonces, pasamos ya a la película, si os parece, Honeyland es un documental de Macedonia del año pasado, ha tenido muchos reconocimientos, obtuvo el premio en Sundance y obtuvo dos nominaciones también a los Oscar. Y bueno, para los que hayáis visto la película, pues la protagonista, Hatties Day, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es una mujer extraordinaria y maravillosa que cría colonias de abejas en unos textos hechos a mano que deja escondidos entre las rocas y bueno, que tiene una forma de entender la producción de miel pues muy profundamente respetuosa con los ritmos de la naturaleza. Honeyland nos pareció un punto de partida estupendo para poner encima de la mesa varios temas que podíamos hablar. Por supuesto, el rol de la mujer en el mundo rural, el tema de los cuidados, también, por supuesto, planteó un debate sobre la producción y el consumo responsables y bueno, leíamos un artículo en Salto que decía que de alguna manera la historia es una metáfora en un microcosmos muy particular, pero de lo que ocurre a gran escala, de cómo un exceso de acaparamiento de recursos puede provocar un desequilibrio en la naturaleza, llegando incluso a amenazar no solo la biodiversidad, sino también la forma de vida de personas que como la protagonista habitan el planeta de una forma mucho más respetuosa que el paradigma actual. Entonces, bueno, ya me voy a callar, voy a dar paso a las ponentes. Sí que voy a comentar a todas las personas presentes que podéis hacer las preguntas por el chat y me las irán pasando y yo las formularé una vez que hayan hablado las tres ponentes y después, o también hay la opción de que levantéis la mano y os demos la palabra. Si alguien en vez de escribirlo prefiere expresar su opinión o la pregunta a viva voz. Sí, yo os pediría que seamos más o menos concretos porque si normalmente ya en un debate, si nos vamos mucho, pues se pierde la atención, pues en Zoom, o sea, de esta manera es mucho más fácil perder la atención. Entonces, que intentemos ser concretos. Así que, sin más, le voy a dar la palabra primero, dándole las gracias a las cuatro ponentes. De verdad que es un lujo, ya vais a ver, teneros a las cuatro. Así que muchas gracias por hacernos un hueco. Y empezamos con Concha Salguero. Concha Salguero nació y vivió en Cáceres hasta que terminó estudios de Derecho. Más tarde, cursó un Máster de Comercio Internacional en la Universidad del País Vasco y años después hizo otro de Derecho Económico Internacional en la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Ha trabajado en distintos ámbitos del medioambiente, desde la industrial hasta el natural. Ha vivido en varios países y medios, y entre ellos, como dice ella, el rural, durante nueve años con su familia. Y actualmente trabaja como coordinadora de proyectos de la Asociación Transhumancia y Naturaleza, desde Madrid. Pero bueno, como ella dice, como transhumante por naturaleza, pues está siempre en tránsito hacia otros destinos. Así que, Concha, muchas gracias y adelante. Pues gracias Nacho y, por supuesto, a Economistas sin Fronteras por invitarme, porque primero he visto una película extraordinaria y preciosa. Y por conocer a mis contertulias, que es un placer también haber coincido con ellas aquí. Pues ciñéndome a la película y espero que al tiempo, Nacho, tú me avisas justo cuando lleve nueve minutos o lo que sea, lo que tú consideres. Para mí la película, aparte de que es bellísima estéticamente, me parece una película que habla de los cuidados y de la falta de cuidado. Yo creo que justo toca las dos cosas. Es, por supuesto, una metáfora que consigue explicarnos de forma muy sencilla la complejidad que está teniendo lugar a gran escala, a escala planetaria. Pero con las mismas consecuencias que vemos en la película. Entonces, como Nacho comentaba, eso me parece conseguido de una forma extraordinaria y que además lo hace con mucha fluidez y con mucha naturalidad por todas esas características de la película. La película de haberlo rodado en escenas reales y con gente del propio pueblo y tal. A mí me parece un tema prioritario el tema de cuidados ahí. Como ha comentado Nacho, por el tema de cuidados, primero lo más obvio que es hacia su madre. Entonces, una mujer que vive en un, para todos los que la habéis visto, pues que está cuidando a su madre, pero que tiene una visión del mundo de cuidar. Ella cuida a la madre como cuida a los perros, como cuida a los animales, como cuida a las abejas. Pero además quiero llamar la atención porque son abejas silvestres. Entonces, eso además es lo precioso, que ya quedan, si ya se extinguen las abejas, las silvestres son las que están más amenazadas. Y ella es como de las últimas cuidadoras de abejas silvestres. Eso es también otro detalle de la película que me parece precioso. Y además cuida a los niños de los vecinos que llegan también. Entonces, tiene toda esa actitud de cuidar en general. La visión del mundo de ella es cuidar. Y además, al mismo tiempo que cuida, enseña. Entonces, enseña a los niños cuando le preguntan cómo cuidas, enseña al vecino que llega y se le interesa por cómo ella produce la miel. Y le enseña con esa precioso mantra de 50 para ti, 50 para ellas. Entonces, es un mensaje que se repite, que me parece una manera preciosa de dar el aviso. De que tú tienes que coger, pero tienes que dejar para que esto siga. Y además me parece que la película da una lección de vida. Es decir, qué pasa cuando cuidas y qué pasa cuando no cuidas. Cuando llegan los vecinos y se establecen, pues viene el otro modelo. Viene, creo que en el lío en el que nos hemos metido como humanidad. Es decir, dejas de cuidar, estás bajo la presión del sistema que hemos montado. Tiene muchos hijos, tiene que darles de comer. Viene la tentación de que la miel está muy buena y se la pueden comprar, pero necesita vender mucho más. Y ahí empieza la presión sobre el sistema. Empieza la presión, se acaba el cuidado. Se acaba el cuidado, empieza el sufrimiento. Empieza la cadena del desastre. Él trae ganado, pero se interesa por la abeja y descuida el ganado al mismo tiempo. Presiona sobre los hijos, incluso sobre los hijos que no les gusta esa profesión. Pero le dicen, no es que tienes que hacerlo porque tengo que pagar para vuestra escuela. Al final entra en un círculo que acaba quemando. Es curioso el detalle que me gusta, cuando quema el leñoso, unas plantas leñosas, porque a los animales no le gustan. Él le dice, ¿por qué quemas? Te quedas sin flores para las abejas. Las abejas necesitan flores. No, es que a la vaca no le gusta. Y se ve una total falta de visión fragmentada de cómo el ecosistema tiene que vivir. Él solo ve fragmentos. Y al ver fragmentos, falla en la gestión. Falla en la gestión holística que tiene ella. Entonces, me parece contado de una forma admirable todo ese detalle. Y, por supuesto, contrasta muy bien esa vida que ella lleva, viviendo de la forma como ella cultiva. Luego va al mercado, vende, establece una relación humana con sus compradores. Vende a un precio justo, un precio que ella considera que es lo que le tienen que pagar. Hace un buen producto, vuelve a casa. Lleva los productos a su madre, le lleva a sus plátanos, que es una cosa como tan tierna. Su vecino lo que hace es... Bueno, pues vemos todo lo que pasa. Que produce esa presión del comprador que llega. Ya se mete el mercado, tiene el comprador, necesita más miel y acaba destruyendo, acaba robando realmente el producto de su vecina. Pero acaba destruyendo todo para todos. Es decir, ella se queda sin nada, ellos se quedan sin nada. El medio, bueno, pues se quedan... Las abejas se matan entre ellas porque ya se ha intervenido, se quedan sin alimento. Y es como el camino al desastre, realmente, ¿no? El camino al desastre. Es una cadena de sufrimientos. Entonces, la falta de cuidado lleva al sufrimiento. Para todos, además. Y una cadena de destrucción. Yo creo que, además, es una lección de vida. Es una lección de vida. Tenemos que vivir para cuidar. Y el cuidar es algo que en la sociedad contemporánea ponemos en el último lugar. Dejamos a los ancianos en los hogares de la tercera edad autoconvenciéndonos que es donde mejor están. Entonces, nos mentimos a nosotros mismos. A los niños, pues, les dedicamos las horas que podemos. Al final, claro, es una presión sobre también nosotros. Es una presión que nos creamos nosotros, que sufrimos como conjunto. Y habría que reflexionar si esto, bueno, pues es el tipo de vida que queremos. Para nosotros y los que vienen detrás y los que nos han precedido, ¿no? Si es el premio que le damos a los que nos han precedido. Y luego, pues, me gustaría hacer una reflexión pensando en los cuidados. Que a mí me parece un pilar fundamental si queremos realmente ser una sociedad sana. O sea, es el cuidarnos. Pues ahora con este tema de la pandemia, yo creo que, claro, el cuidarse es algo que todos estamos diciendo todavía con más énfasis. Hay que cuidarse individualmente, pero hay que cuidarse también socialmente. Entonces, yo, para mí, en estos momentos, me parece, porque lo he sufrido de cerca por familiares y amigos. Como sociedad estamos dejando a las personas enfermas solas en los hospitales y morir solas en los hospitales. Y eso me parece una tragedia tremenda. Es una, casi es una falta de humanidad que nunca tenemos que perder. Hay que tener seguridad y hay que cuidarse a uno mismo para cuidar a los demás. Pero jamás hay que dejar a las personas solas cuando están enfermas ni que mueran solas. Eso es terrible. En pro de una extremada, creo yo, seguridad exacerbada. Y yo creo que como reflexión ahora mismo teníamos que pensar que los cuidados conllevan también un cuidado como sociedad. Tenemos un cuidado como una obligación como comunidad de cuidarnos entre nosotros. Y de que en una situación como esta hay que pensar en esas personas que están en una situación extrema. Personas mayores, personas que están muy graves en un hospital y que han muerto solas. Eso no es ya para la persona. Los familiares están destrozados para siempre. Entonces, yo creo que es una reflexión que tengo que hacer porque es algo que me parece tremendo. Lo que estamos viviendo ahora mismo en ese sentido. Y pongo mucha énfasis en que tenemos que crear los vínculos de cuidados individuales ahora mismo. Pero también comunitarios con todas las medidas que queramos de seguridad. Con lavarnos la boca con formol cuando salgas del hospital. Lo que sea. Darte una ducha de hidroalcohol. Pero está por encima el hecho de no abandonar a las personas. De los cuidados de esa persona en unas situaciones como estas. Entonces, bueno, me he circunscrito más al tema de los cuidados. Hay muchísimo más que hablar y no le quiero pisar los temas a nadie. Entonces, podemos volver luego sobre el asunto. El tema, por supuesto, medioambiental y de sostenibilidad. Me parece que es un trasunto clarísimo detrás de esa película. Que para mí es una lección de vida. Además de la belleza, tenemos que después pararnos a pensar qué nos está contando esta historia tan pequeña que es además tan grande al mismo tiempo. Entonces, muchísimas gracias por haberme la dado a conocer y seguimos. Muchas gracias, Concha. Me quedo con una frase que has dicho de que la falta de cuidados lleva al sufrimiento. Y la verdad que así es. Así que nada, luego, si te parece, seguimos en el debate hablando. Y nada, pasamos ahora a Marta y a Ana. Ana, que nos van a hablar desde Galicia. Ellas son ganaderas y son impulsoras de la cooperativa Asbacas de Ulloa. Y, bueno, el objetivo de esta cooperativa es transformar y comercializar en mercados de proximidad la leche ecológica que producen en sus granjas. Ana Corredoira es bióloga. Marta Álvarez, empresariales. Y, bueno, están ahora mismo, estas semanas sabemos que es difícil sacar tiempo para vosotras porque estáis en una fase muy importante del proyecto. Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ana. Yo soy Marta. Bueno, lo primero, pues felicitaros por la iniciativa, por, bueno, a pesar de las dificultades y de las circunstancias, pues no permitir que este evento desapareciera, digamos. Y, bueno, un placer estar aquí. Gracias por invitarnos y ojalá que la próxima sea presencial y que estemos ahí también disfrutando, ¿no? Bueno, nosotros un poco la parte que nos toca de cerca y nos toca la fibra sensible, nunca mejor dicho, en relación a esta historia, a esta preciosa historia de Honeyland, es un poco lo que concierne a la materia de producción ecológica y sostenibilidad. Yo creo que toda la película es un escenario dual que trata de enseñarnos o de contraponernos un poco, pues, cuál es el sistema mayoritario o global de alguna manera en el que parece que estamos inmersos frente a lo que es un sistema, pues, de resiliencia que entramos no solamente con la sostenibilidad, sino perfectamente los cuidados, porque al final son dos patas inseparables. Es decir, la sostenibilidad significa eso, significa cuidar precisamente ese entorno y ese medio que no nos pertenece, que no es una propiedad, es un recurso que debemos cuidar para que su fertilidad, sus recursos y su biodiversidad sean también riqueza en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que esa dualidad en materia de reproducción, pues, es muy evidente, ¿no? Nos está enseñando la protagonista que frente a ese sistema global de explotación en el que tratamos de convertir nuestro medio y nuestro entorno en un servicio, pues, está el sistema más transparente y más sostenible de producción de alimento, que es aquel que permite que todas las especies podamos cohabitar y coexistir en un sistema que nos necesita, y bueno, a nosotros como especie no sé yo si tanto, pero que desde luego necesita de todos esos elementos naturales y animales que forman parte del ecosistema global, ¿no? Entonces, es una dualidad muy interesante porque, además, sacamos varias lecturas que son muy claras y es que, aunque el sistema de la protagonista parece el sistema antiguo, el sistema, pues, sin profesionalizar, el sistema, digamos, casi que de supervivencia más que de oficio, resulta que el sistema más resiliente, el sistema que mejor se adapta al cambio, el sistema que consigue producir alimento de calidad y alimento que consigue alimentar o que puede alimentar una familia, que puede alimentar a muchas familias, ¿no? Entonces, claro, queda muy patente, pues, cuando nuestra compañera, cuando nuestra protagonista llega al mercado y resulta que ya no tiene dificultad, no hay nada que defender en ese producto, ¿no?, si lo trasladamos a términos de mercado, porque ese producto se vende solo, ya no tiene que exigir, no tiene la presión comercial, porque resulta que está ofreciendo un producto de calidad con un sistema, además, de producción que se traslada rápidamente al consumidor, ¿no? Y esa analogía la vemos hoy claramente, ¿no? Nosotras que pretendemos un poco eso, defender y reivindicar, por ejemplo, en nuestro caso, el consumo de leche fresca. Es decir, algo tan básico, tan fundamental en todas nuestras casas, ¿no?, y que de alguna manera, pues, por el camino hemos perdido incluso, pues, eso, el placer de gozar de un vaso de leche fresca. Y resulta que Galicia, siendo una región de leche fresca, no consume leche fresca, ¿no? Es a veces ese contrasentido que está muy presente en nuestro sistema de producción y consumo, ¿no? Porque al final, la sostenibilidad es eso. No solamente podemos trabajar a nivel de producción, es que también a nivel de consumo tenemos mucho que hacer, mucho que enseñar y mucho que explicar para que al final ese sistema, esa igualdad sea equilibrio. Es un poco lo que viene a demostrar las prácticas y el trabajo de la protagonista, ¿no? Y yo creo que es que al final el equilibrio, esa es la base de todo, ¿no? Entonces, los esfuerzos que todos los pequeños productores hacemos por colocar nuestros productos de calidad en el mercado, si el consumidor al final no está concienciado de lo que estamos haciendo, no sirve para nada, ¿no? Nuestro esfuerzo. Pero bueno, va ahí la ilusión, ¿no? Y el hacer las cosas con corazón, que todo esté cuidado. Por ejemplo, Ana, sus padres eran ganaderos y estudió biología para quedarse en la granja. ¿Por qué? Porque le ha inculcado el cariño, el amor a la tierra, a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, para mí me parece, bueno, aparte de esto, estoy orgullosísima de que sea mi socia, podría ser su madre. Y es, bueno, pues, creo que es el futuro, ¿no? Pues del rural, gente preparada, porque hay que tener unos estudios para quedarse en el campo, ¿no? Aparte de esa, por supuesto, esa sabiduría ancestral que también se utiliza, ¿no? Y, bueno, pues, no sé si queréis apuntar algo más para que me envíe a todo. Es un poco la suma de todo eso, ¿no? De una sensibilidad que es, al final, algo que compartimos y que tenemos en común, que ahora somos perfiles muy distintos, pues, por generación, ¿no? Eso también se dejaba muy claro en el documental. Como, ¿qué es lo que está fallando en el sistema global que representa la familia de vecinos, de la protagonista? Está fallando una forma de comunicar, de transmitir, empezando por la falta de respeto. No solo por la falta de respeto a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestras madres. La falta de respeto al propio entorno que nos alimenta y que significa el sustento de nuestra sociedad, ¿no? Eso es lo que está fallando también en el rural. Curiosamente, esa analogía también es una lección de vida. ¿Qué es lo que está fallando en esa transmisión para que tengamos un grave problema demográfico en casi todas las áreas rurales del país? Porque no solo ocurre en Galicia, ocurre en todo el país, ¿no? Y nosotras, la nuestra, precisamente, es una comarca con una desalculación muy baja. Es una comarca típicamente rural con muy baja población. ¿Qué es lo que está fallando para que realmente nuestro rural no sea futuro para las generaciones de jóvenes, de chicos y de chicas? ¿Dónde está el problema? Invitamos a todos, por favor, que se vengan. Que tenemos muchísimo espacio aquí y muchísimas ideas para desarrollar. Otra cosa que me parece importante, yo llevo 20 años, ¿no? Bueno, urbaniza, no tenía ni idea, ya se taparon las vacas, bueno, la granja de mi padre estaba alquilada y al final empecé yo, me dediqué a hacer una empresaria de la leche, ¿no? Como le decía, en plan de coña. Y lo que sí que observé desde el principio es que las mujeres siempre fueron la base del rural, pero invisibles, ¿no? Entonces, sí que he visto cómo está cambiando y me parece maravilloso, ¿no? A pesar de las bajas cifras de mujeres que se acogen a la ley de titularidad compartida, pero que sí que ya empezamos a ser visibles. Y eso me parece que es un punto importantísimo, ¿no? Y por eso tenemos que seguir haciendo este tipo de cosas para que estamos aquí. Eso también. Y las que más emprendemos, además, en proyectos de esta naturaleza, ligados a la porción ecológica, a la sostenibilidad y a la economía social. Es decir, mujeres que estamos, bueno, pues liberando movimientos cooperativos que al final tienen ese impacto en el territorio, ¿no? El de generar riqueza en base al uso responsable de nuestros recursos, asentando población y generando riqueza en el entorno. Pues, fantástico, la verdad. Es una gozada escucharos y nada, perfecto. Y gracias también por ir ciñéndonos al tiempo. Ahora espero que tengamos más tiempo para que podáis desarrollarlo. También recordar a la gente que si quieren pueden ir poniendo en el chat sus preguntas y si no, luego más tarde, pues pueden levantar la mano y hacerlas. Pero vamos, muchas gracias. Y vamos a pasar a la cuarta panelista, que es Susana de Benito. Ella es educadora social y ha trabajado con menores y en cooperativas en Bolivia. Ella ha sido pastora y actualmente, de hecho, es la coordinadora de la Escuela de Pastores de Campo Abierto, en la Sierra de Guadarrama. Campo Abierto es una organización que pretende enfrentar varios problemas que se relacionan simultáneamente. Algunos de los que hemos visto en la película, ¿no? Como la insostenibilidad ambiental, cultural y económica de un modelo en quiebra, tanto a escala individual como a escala global, ¿no? Entonces, bueno, pues Susana, muchas gracias por venir y te cedo la palabra. Buenas noches. Que es campo adentro, no campo abierto. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, una de mis peores momentos vitales es hablar en público, así que me estoy empezando a poner con mucho calor roja y así que voy a hacer lo que pueda. Bueno, me adentré en este mundo de lo rural hace ya ocho años y conocí a las ovejas más majas del mundo en una cooperativa. Entonces ya mi trayectoria social quedó un poco apartada, sobre todo la institucional. Bueno, con estas prácticas que tiene esta mujer, que no me sale el nombre de la película, me siento como bastante identificada con cómo puede tratar la mujer muchas partes de los cuidados, de la sostenibilidad del medio rural. O sea, es que son otras formas y otros haceres que me los estoy encontrando muchas veces en el trabajo con las mujeres. Y bueno, hay que aceptar y asumir que esto es una sociedad patriarcal y que, bueno, pues las prácticas que tenemos las mujeres muchas veces son las del cuidado y las del respeto, las de esperar. Como esta mujer que enmarca súper bien en la peli. Y bueno, históricamente es verdad que ha tenido un papel secundario la mujer en el mundo rural, prácticamente invisible, aunque ha sostenido muchas cosas. Es una realidad. Y bueno, pues a partir del despoblamiento creo que hubo también un, un, como se quedaron solas las que quedaron, porque muchos oficios que estaban enmarcados en el mundo rural de las mujeres eran lavaderas, hilanderas, eran oficios que desaparecieron en un momento dado. Entonces, las pocas que quedaron se quedaron bastante solas, imagino. Actualmente veo que está revirtiéndose ese proceso y que muchas iniciativas, como habéis nombrado, están lideradas por mujeres, además, que quieren un cambio hacia esa forma sostenible de hacer las cosas y respetar el medioambiente. Y con una energía que a mí me encanta. Y bueno, lo que nos estamos encontrando yo desde mi profesión, de una de ellas, es que tenemos un mundo rural olvidado en general y que han quedado muchos hombres con unas prácticas durillas de entender y de aprender junto a estas personas. Y bueno, he trabajado con más, o sea, he trabajado con otros pastores y lo que encontramos ahora mismo es una, un mundo rural inaccesible, en donde las prácticas o las pocas prácticas que quedan hacia esa sostenibilidad antigua, porque ahora es como lo nuevo, lo mejor que se puede hacer para el medioambiente, pero eso ya se hacía. Esas prácticas ya se hacían. Lo que pasa es que quedaron olvidadas en este mundo capitalista, en esta industrialización que ha comido un poco todo. Y bueno, quedan pocas personas, muchas personas son hombres, y bueno, con estas experiencias que tengo de compañeros, compañeras que han estado en el mundo rural, pues se encuentran con contratos un poco difíciles. Pero bueno, ahí están en el camino de entenderse las personas que quieren adentrarse en este mundo y las que ya estaban. Es muy complicado. Y bueno, hace dos años pues fui a caer con Campo Adentro, la organización en la que estoy trabajando ahora, y hemos creado la Escuela de Pastores de la Comunidad de Madrid. La Campo Adentro ya lleva desde el 2004 haciendo escuela en Picos de Europa, intentando recuperar estas prácticas antiguas, pero que ahora hacia la sostenibilidad son muy importantes. Y bueno, ahora mismo pues estoy en el albergue con los alumnos y me estoy encontrando con una experiencia muy increíble, la verdad, porque muchas de estas alumnas son mujeres que me están agradeciendo mucho la forma en la que desarrollo mi oficio, o sea, y a mí me sorprende porque digo, pero no, no sé, la gente no lo hace igual que yo. Y parece que no se encuentran con esto. O sea, me agradece mucho la forma en que tratamos a los animales, la forma en que nos tratamos como personas, poder estar a gusto y en confianza. Estos son cosas que no se suelen dar en el mundo rural, en lo más tradicional. Es realmente una pena. Tiene que haber muchas más mujeres realmente desarrollando proyectos y haciendo todo esto que estáis haciendo. Bueno, a mí me parece muy bonito. Y bueno, nada, resaltar sobre todo que estas prácticas son sobre todo pues de una parte femenina o más feminizadas, ¿no? Esa parte de los cuidados es una parte muy femenina que se nos inculca mucho en la sociedad a aprender a cuidar. No cuida cualquiera, las mujeres cuidan. Existe una globalización de los cuidados. Esto quiere decir que muchas mujeres han emigrado y que no es que los hombres hayan acogido esta parte, sino que las mujeres de otra parte del mundo están ejerciendo los cuidados que nos ejerce, que esta parte no quiero generalizar del todo, o sea, que también quiero que se entienda, pero quiero resaltar esta parte mucho, que son las mujeres las que cuidan y las que se nos educa para eso. Entonces me parece muy importante el tema del género dentro de este... Bueno, y es que en el documental, o sea, a mí me parece impresionante, es increíble. O sea, es que resalta todo, resalta la parte más capitalista de presión que tiene el hombre con la familia, porque tiene que sostener, pero luego, como hablando hacia afuera con el otro hombre, hay un momento en la conversación que dice, sí, vas a hijo por año, jaja, ¿no? Es como hacia afuera tienes que mostrar una imagen, pero dentro no, dentro estás muy jodido. Estás mal, porque no consigues producir todo lo que tienes que producir para mantener todo lo que tienes que mantener. Entonces esto es así, o sea, suele ser así. Y bueno, esta mujer realmente es un ejemplo increíble de persona. O sea, yo me he enamorado de ella. Me encanta cómo trabaja con las abejas, cómo ejerce todas sus prácticas, cómo cuida, no sé. Me encantaría que en el documental se hubiera puesto más firme y hubiera hecho algo, porque ella se va, o sea, ella se va con sus colmenas, con las pocas colmenas que le deberían de quedar a otro sitio y se la siguen destrozando. O sea, esto es impresionante hasta qué punto llegamos, pero es que es como una imagen muy real de la sociedad en la que estamos y me parece sorprendente. O sea, me parece increíble. No sé si tuvieron mucha suerte haciendo este documental porque luego les llegó la familia y se estuvieron tres años ahí haciendo el documental, pero les llegó todo del cielo, vamos. O sea, me parece un ejemplo y un regalazo impresionante. O sea, impresionante. Llevo dos días dándole vueltas a la cabeza pensando ¿qué hago con este documental? ¿Cómo lo cojo? Porque es que tiene más chicha que muchas otras que he visto. Y bueno, nada, por último decir que también me he visto en este papel embrutecido en el campo, que he adoptado prácticas que no quería, que no me gustaban, que no iban conmigo. Y bueno, de todo se aprende, pero desde luego que no podemos perder nuestro norte. Que tenemos un norte muy bonito, vamos. Y animar a todas las mujeres a que se lancen a hacer cosas porque es que hay una potencia ahí increíble. Y unas prácticas y unas formas de hacer maravillosas. Y me voy a callar ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Susana. Has contado un montón de... Has abierto un montón de temas que espero que ahora podáis entre todas comentar. Porque creo que has abierto un montón de melones muy interesantes. Y bueno, si os parece ver, voy a empezar a dar paso a las preguntas de algunos de los participantes. Y luego, de verdad, sentidos libres, si queréis añadir cualquier cosa o apuntar cualquier cosa que haya dicho alguna compañera. Bueno, la primera pregunta de Sergio va para Ana y Marta. No sé si la estáis leyendo, pero dice, habéis comentado las oportunidades en el entorno rural y en el futuro. Mientras desde este lado más urbanita, desde el comienzo de la pandemia, veo cada vez más gente de mi entorno queriendo conectar con alternativas como las que planteáis. Da la impresión de que los desequilibrios que vivimos entre lo rural y lo urbano podrían compensarse si damos con los vasos comunicantes adecuados. Pero parece que no los encontramos, ¿no? ¿Cómo veis vosotras esto? ¿Habéis visto mayor interés desde el inicio de la pandemia para trasladarse al entorno rural desde las ciudades? Y nada, y da las gracias. Marta, Ana. Pues por supuesto. Hay un aumento de interés. La gente se ha dado cuenta de que en las ciudades no puedes comer al final, ¿no? Y qué pasa, que sí que puedes invertir ahora en el rural de formas diferentes, ¿no? La administración, yo con mis 20 años, pues me ha ayudado de aquella manera, ¿no? Entonces sí que hay otras vías ahora, pues de financiación, como puede ser el crowdfunding, la banca ética y otras formas que sí que pueden ayudarte a emprender en el rural. Porque si vas a estar esperando a que la administración te dé la subvención que pretendes, no, por ahí no. Pero sí que hay otras formas de salir adelante y desde luego hay muchísimo por hacer en el rural, muchísimo. Sí, a ver, yo, aparte, bueno, en relación a lo que comenta el compañero, habla de desequilibrio entre ambas áreas, entre el mundo rural y el mundo urbano. Yo diría que más bien se ha producido una desconexión total. O sea, ha llegado un momento en el que la comunicación entre ambos medios ha sido nula. En el sentido en el que hemos construido una realidad que es su humo. Porque el medio urbano no es más que una creación artificial que trata de imitar lo que pasa en el rural y en la naturaleza para crecer ilimitadamente. Pero eso es irreal. O sea, eso no existe. Es imposible. Es como construir una casa, empezar por el tejado, sin pilares y sin una base sólida. Es decir, el rural es el que alimenta realmente, en el sentido más amplio de la palabra. Pero ya vamos a llevarse una cuestión fundamental y de futuro que es asegurar la alimentación de una sociedad en constante crecimiento. Y ojo, porque alimentarse no es comer. No todo lo que se come es alimento. Entonces, una alimentación sana, equilibrada y que además propice lo que estamos hablando. Que nuestro entorno, que nuestra tierra sea fértil y continúe siendo fértil en muchas décadas, implica darle una vuelta a todo esto. Y el interés viene precisamente, yo creo, por descubrir que efectivamente el sistema de vida que se ha creado en las urbes, que a veces dista mucho de lo que conocemos por calidad de vida. Y ese es el concepto que ha salido en esta pandemia a la luz. La calidad de vida. Lo que entendemos por calidad de vida y las necesidades individuales y colectivas que tenemos como especies. Fantástico. Pues hay varias preguntas. Antes de eso, le vamos a dar la palabra a Mar, que había levantado la palabra primero. Así que Mar, adelante. Hola, ¿se me oye? Perfectamente. Sí. Primero de todo, daros las gracias. Coincido con todo lo que habéis dicho todas. Y creo que no habéis mencionado el tema de la basura. La familia dejó todo un vertedero cuando se marchó. Y el detalle de la fuente, había agua. Cuando Hatice estaba en el pueblo sola, pero dejó de haber agua en la fuente. Es decir, es que está todo conectado, todo es interdependiente. Es lo que habéis dicho. Y lo que dice Susana de que necesitamos más mujeres, claramente. Es que el ecofeminismo es la única alternativa donde nos está llevando el capitalismo. Que es lo que ha estado en manos de los hombres que nos han estado gobernando hasta ahora. O hacemos algo o es que vamos a la extinción y a la destrucción del planeta, sinceramente. Nada, muchas gracias. Perdona. Gracias a ti, Marc. Vale, estaba preguntando... Perdón, estoy aquí como a cuatro bandas. Decía Rodrigo... Nacho, me gustaría comentar algo con respecto a lo que ha dicho Marc. Por supuesto. Si es posible. Si no rompo el formato. Perfecto, adelante. Bueno, pues me gustaría un poco romper... Bueno, me gusta decir que hay un acercamiento femenino y masculino a las cosas. Porque al final todos tenemos un poco de todo, ¿no? Lo que hemos hecho durante la historia es que hemos tenido un acercamiento masculino de las cosas extremo. Entonces nos ha llevado a esa especie de paternalismo. Esa especie de tratamiento extractivo, maximizado, pues esa manera de ver las cosas desequilibrado. Es que antes alguna... Creo que ha sido Marta, no sé esto, Marta, creo, alguna de vosotras que ha mencionado el equilibrio. Yo creo que hay dos palabras clave en la vida que son diversidad y equilibrio. Entonces esas dos palabras, si lo aplicamos a todo, a nuestra vida, a la naturaleza, al entorno, a las relaciones personales, al amor... Al final es lo que nos lleva a la buena vida, al bienestar y a poderse continuar en la vida. Entonces bienestar y equilibrio, y diversidad y equilibrio. Y todos tenemos un poco de masculino y femenino y hemos desequilibrado el tratamiento de las cosas masculinizándolas demasiado. Ahora las tenemos que feminizar un poco, ¿no? Llegar a las cosas de manera femenina. Y eso también lo están haciendo los hombres. Yo creo que hay una revolución grande en el tema social. Los hombres cada vez cuidan más. Tienen más peso en su manera de ser de esa parte femenina. Yo creo que estamos en esa evolución que a mí me parece muy buena. Y si conseguimos tener ese equilibrio, tratar las cosas con ese equilibrio, pues igual encontramos el camino de salida de este berenjenal en el que nos hemos metido. Y por otro lado yo creo que lo que ha permitido que también se polaricen el hecho del rural y el urbano, contestando la pregunta que alguien planteaba antes, es el crédito ambiental del que hemos estado viviendo. Es decir, el extraer y el abusar realmente de los recursos que tenemos en la Tierra en abundancia que teníamos, nos ha permitido crear un mundo artificial. Que tú sacas la comida del supermercado, que no pasa nada si tú coges el coche para todo, que yo me puedo comprar un teléfono móvil cada seis meses. Todo ese crédito ambiental del que hemos estado viviendo se está acabando. Entonces ahora estamos en la parte de la deuda y yo creo que ese es el momento histórico en el que nos encontramos ahora mismo. Entonces es el hecho de hacia dónde vamos a evolucionar. Pues yo espero como la película que haya una esperanza, que después de perder todo ella vuelva a coger otro trozo de las colmenas de las abejas salvajes y podamos volver a empezarlo de manera correcta. Pero ahí estamos. Susana, Ana, Marta, no sé si queréis añadir algo a esta reflexión de Concha y de Mar. Sí, me gustaría añadir que realmente no sé si conocéis que hay un día, el día de la sobrecapacidad de la Tierra, que este año pues se ha retrasado la fecha, bueno, por la pandemia, ¿no? Y que viene a decir, son unos cálculos muy complejos, pero que viene a decir que consumimos 1,6 planetas al año. O sea, tenemos una hipoteca con la Tierra brutal. Entonces es que no hay, o se cambia, o sea, los ríos están contaminados por todos los medicamentos que tomamos, que se van con la depuradora hacia el río. Entonces eso, entre los microplásticos, los medicamentos, es que está todo, es que es una cadena que como no paremos ya, pues no sé cómo vamos a acabar. Por supuesto, y en relación nuevamente a la aportación de Mar, claro que sí, la generación de residuos, es que ejemplifica también esta obra. El modelo de producción actual, frente a un modelo sostenible y tradicional, que nos está manifestando además el coste ambiental del modelo de producción y consumo que tenemos ahora mismo. Evidentemente, es decir, frente a un modelo de consumo y producción local, un modelo de consumo global que genera una huella enorme a todos los niveles y aparte que genera una cantidad de residuos brutal. Claro, es que es un ejemplo, o sea, está tan bien expresado, tan bien reflejado, tan materializado, que es un poco la lectura de lo que estamos viviendo, de la situación que tenemos y de dónde están los puntos para empezar a trabajar. Porque, bueno, a lo mejor me anticipo mucho, pero es que tampoco tenemos que olvidarnos del perfil de la protagonista, ¿vale? Ella encara probablemente muchos de los valores que creo que están en un periodo de extinción en la especie humana, esa falta absoluta de avaricia, esa sensibilidad, esa vulnerabilidad, esa inocencia, pero al mismo tiempo también enmarca la frustración. Ese es el punto de trabajo que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo luchamos frente a esa frustración? Pues por el abandono, esa desolación por la pérdida, por las carencias que a nivel personal e individual, muchas mujeres y hombres, sobre todo mujeres que viven en zonas rurales, están sufriendo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos porque, claro, sí, enmarca un perfil de modelo de vida, de modelo individual, de modelo de especie, pues perfecto y sostenible, pero también encara la realidad más cruda que tenemos hoy en día y que estamos palpando, ¿no? Y es esa frustración frente a la situación que nos encontramos en medios como el nuestro. Y ahí estoy con Susana, que decías que realmente ella al final no hizo nada, ¿no? Claro. Esa frustración nos pasó a nosotras, claro. Es que nos llegan, bueno, nos caen esos vecinos a nosotras aquí y vamos, aquí vamos ahí como... Sí, sí. No queda impune. No queda impune. Pero ¿qué le faltaba a la protagonista? Le faltaba la compañía. Le faltaba sentirse arropada, sentir esa vida, ¿no? De ahí un poco la importancia del modelo cooperativista también para salvar nuestro medio y para un poco ese empoderamiento, ese empoderamiento a nivel de naturaleza, a nivel de proyectos, a nivel cultural, a nivel social, a nivel de vida mismo, ¿no? Es muy duro hacer cosas viéndose sola. Muy duro. Creo que Susana quería completar ahora, pero una cosa que habéis señalado que me parece interesante de la película es que muestra todo eso y dentro de toda la hermosura que tampoco idealiza lo que es la vida en el campo, que también muestra toda la dureza, ¿no? Bueno, Susana. Bueno, añadir que ese último pedazo, ¿no? O ese comienzo de nuevo de sus colmenas se está dando de alguna manera con iniciativas como las que estamos viendo. Se va muy lento, va muy poquito a poquito, pero se da. Que hay una desconexión muy grande de las personas que están de la ciudad al mundo rural. Ese salto es casi... Pues es invisible también o prácticamente imposible. Yo desde la Escuela de Pastores es un poco lo que me estoy encontrando, como esa desconexión absoluta de qué es para ti el mundo rural y qué es para... ¿no? Es para ti vivir del campo y trabajar el campo. Y hay una imagen bastante bucólica a veces de esto. Y es duro. Y, por ejemplo, hacer cosas sola, como la ha pasado la protagonista, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. De hecho, es este pedacito el que le falta, ¿no? Y quizás para salir más adelante contra el gran monstruo al que se está enfrentando. Voy a enlazar con una pregunta, perdón, que... Si le pido perdón a dos de las personas que han hecho una pregunta, pero justo lo que ha dicho Susana lo quiero enlazar con una pregunta que encuentro más tarde, pero me parece bien meterla ahora. Decía Patricia que la ha emocionado muchísimo en la película el tema de la soledad, que ahora comentaba también Susana un poco, ¿no? Entonces, ella quería preguntar a las ponentes que cómo la lleváis, si la sentís como algo positivo o como, en cambio, algo que os pesa. Yo si puedo contestar, es un tema también que me parece... exactamente también me emociona. Yo creo que en etapas de mi vida he disfrutado mucho la soledad, pero la soledad cuando puedes permitirte el lujo de tenerla o no tenerla. Entonces, la soledad así se lleva muy bien. La soledad cuando no te queda más remedio me parece un drama que me preocupa mucho. Fíjate, igual es que ya me estoy haciendo mayor. Con todo este tema de la pandemia y tal, me parece que va a ser un tema que nos va... otra pandemia que nos va a asolar de aquí a pocos años como sociedad, la soledad. De hecho, a veces le doy vueltas y a veces me dan ganas como de pasarme a ese otro campo de trabajo que es acompañar a personas solas o hacer algo respecto a personas solas. Yo, bueno, he tenido relación en mi vida por razones familiares y tal con el Reino Unido y que es una sociedad, bueno, pues digamos que más industrializada antes que nosotros y que ha llegado a otro estado de cosas y ahora tienen grandes intentos de campañas para atacar el tema de la soledad porque es uno de los temas más preocupantes que tienen ahora encima tanto en el rural como en el urbano. El tema de la soledad. A mí con todo este tema ahora de hacerlo todo por internet desde casa y no sé qué, no sé cuánto, bueno, que esperemos sea algo más estacional, pero sí que me preocupa el tema de la soledad porque ya se está sembrando también desde edades más jóvenes, ¿no? Entonces, como decía antes, es un tema que yo creo que hay que atajarlo, o sea, hay que abordarlo de volver a reconstruir esas comunidades que se han roto porque parte del problema en el que estamos ahora es que hemos roto las comunidades. El sistema capitalista le interesa el individualismo porque el consumismo lleva a ser un ser individual que necesitas de todo y no aprovechas lo de los demás porque, bueno, o sea, te implica más gasto, más consumo, más tal y eso ha llevado de alguna manera que las comunidades se hayan roto. A mí me preocupa eso especialmente. Además, en el rural, por ejemplo, las comunidades es una manera de cooperar, los sistemas comunales que todavía existen y además España es un país paradigmático en comunales, ¿no? Era una manera de ayudarse mutuamente y de además aprovechar mucho mejor los recursos y establecer un tipo de relaciones de aprovechamiento mucho más eficiente de los recursos y eso lo hemos roto también. para mí es un tema, tu pregunta Patricia es un tema fundamental también en el tema de la sostenibilidad ambiental y social, el tema de atajar y de abordar el tema de la soledad de aquí a lo que nos viene. No sé si Susana, Marta o Ana queréis hablar algo respecto a cómo sentís esa soledad o... Yo... Venga, comento algo. Bueno, hay dos cosas así que he pensado y que a veces estar acompañada no quiere decir que no te sientas sola. También depende de qué compañía tenemos. Sentimos como compañía o soledad y que tenemos que aprender mucho a relacionarnos de una forma sana en este mundo acompañado también de crear unas prácticas unos buenos tratos sería y que a veces tenemos que tener esto en cuenta porque se nos olvida y estamos muy acostumbradas a tener unos o a unos malos tratos no quiero tampoco como hacer esta connotación de la palabra no de maltrato pero estamos muy acostumbradas a unos malos tratos y todo lo que no es un buen trato es un maltrato y cada vez se ve más en la sociedad o cada vez se visibiliza mucho más esta parte y se nombra. Entonces esto me parece importante a la hora de sentirte acompañada o no respecto a las relaciones que tengas. Y yo no tengo ganado propio porque no quiero tenerlo sola. No es porque me sienta sola sino porque no busco esta soledad que ya pastoreando pues es una actividad que bueno te pasas muchas horas solo al día y a veces temporadas entonces dices bueno pues para qué lo voy a echar sola habiendo gente bonita. Muy bien. Una cosa que quería apuntar que a mí por ejemplo a veces es cuando de repente lees el periódico aparece muerta en un edificio una señora que llevaba cinco años muerta y cosas de ese tipo. Aquí en el campo jamás pasaría eso. O sea tú en un edificio a lo mejor viven cien personas o sea que estáis en nada en muy pocos metros cuadrados que no hay nada no hay ningún tipo de vínculo y de nada entonces aquí si de repente el vecino que está un kilómetro oye qué raro que no ha pasado el vecino y por ahí bueno te preocupas hay otra comunicación es que no es comunidad quizás el modelo de la definición exacta de comunidad es eso vivir en comunidad no es compartir un espacio físico vertical eso no es vivir en comunidad vivir en comunidad es el hecho de que de que exista un cierto grado de empatía o de vínculo social que te permite pues no solo desarrollar tu día a día sino incluso pues tus tareas lo decíais muy bien antes es decir el modelo de trabajo comunal tan propio nuestro tan propio del rural para el trabajo físico para determinadas tareas relacionadas con las prácticas de alimentación incluso para la gestión del territorio el monte el monte en man común la montaña en mano común que es un modelo de gestión de la superficie de montaña aquí en Alicera que es muy singular porque no es ni privado ni público es una gestión comunitaria de la superficie y eso ese modelo que nos enseña la naturaleza que sale que viene sale directamente de la naturaleza es lo que se está perdiendo a nivel social y es lo que conlleva esa enfermedad que es la soledad desde mi punto de vista ¿en qué sentido me preocupa a mí la soledad? pues nuevamente se me fijo en la gente mayor las abuelas y los abuelos del rural que son los que también están en riesgo de padecer y de sufrir esa soledad por la despoblación y por el éxodo de gente joven por esa ruptura generacional que impide que podamos acompañarnos o que estén acompañados y que bueno que prosiga ese modelo de vida tan propio de nuestro territorio y que todo viene un poco dado por eso por la salida y la fuga masiva de gente joven y mediana edad pues del entorno rural hacia un entorno urbano o periurbano en busca de trabajo es decir es que esto introduce otro discurso importante y es en qué queremos convertir el rural es decir en fuente de vida y trabajo o en un dormitorio porque no es lo mismo o sea la estrategia no es la misma porque aquí se habla muchas veces en Galicia de qué estrategias podemos abordar desde la administración para conseguir acentrar población en el rural pero hay que tener claro cómo queremos presentarla o sea queremos ofrecer dormitorios o queremos ofrecer posibilidades de autoempleo de gestión de vida gracias a una familia que es donde buscamos bueno le vuelvo a pedir perdón a Adrián y a Rodrigo que tenía una pregunta primero pero es que justo Marta acaba o sea Ana acaba de abrir un melón relacionado también con una pregunta que hacía Loles que decía ¿se corre el riesgo con la expansión del teletrabajo de que la gente se acerque al mundo rural buscando un mundo rural bucólico que no existe repitiendo las prácticas capitalistas y sin intención de implicarse en lo rural y de cuidar este medio a quien a quien la quiera recoger sí, rotundamente 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 porque yo ya me he escuchado eso de es que no tengo internet de banda no sé qué no sé cuánto y digo pues mira vaya por Dios o sea ya sin frivolizar sí sí porque queremos el mismo modelo de vida que estaba fracasando en otra ubicación y lo queremos reproducir aquí con el confort y todos esos términos pues calidad de vida relax tranquilidad que nos ofrece el rural y no es la eternativa volvemos al mismo es como la estrategia para abordar la despolación y la crisis demográfica no es la vía ¿qué ocurre? que es una vía que es impuesta lógicamente la gente que huye a personas rurales que puede hacerlo por cuestiones de trabajo y demás pues claro tiene que dar salida a las necesidades ya no que genera él sino que el propio sistema le genera y esas necesidades se convierten en obligaciones entonces tienes que darle salida y tratas de hacerlo lógicamente pero no es un modelo un parche pero no porque no no será viable hacerlo de esa manera claro y relacionado con esto Adrián Gallero preguntaba que cuál sería la idea o el mensaje que trasladiréis a la población de las ciudades yo si me permitís decir algo añadir al respecto yo pienso que que quizá el nuevo antes preguntaba alguien si se podían establecer cauces rural urbano yo igual veo que es que el nuevo modelo que vendrá será quizá una hibridación es decir necesitamos vuelvo al tema de la diversidad hace tiempo estuve con un chico de una zona muy despoblada de Córdoba y él se dedica a la agricultura a la ganadería y tal y estamos con unos eurodisputados que les llevamos allí para que les contaran un poco cuál era su realidad y cuál era la realidad de alguien que vive joven de veintitantos años en una zona despoblada y entonces le dijo no pero nosotros estamos promoviendo que vuelva a la ganadería y vuelva a la agricultura y él dijo no si yo quiero que vuelva todo eso pero es que quiero que venga más gente yo soy joven yo solo no me quiero relacionar con ganaderos y tal yo quiero relacionar con arquitectos con dibujantes con no sé con un poco de todo yo quiero una zona rural variada entonces eso me hizo un poco reflexionar que quizá pues a lo mejor se va a sentar gente que va a necesitar internet porque trabaja de dibujante para una revista de no sé qué pero también necesitamos que haya por supuesto productores eso es fundamental que haya productoras productores ganaderos ganaderas y transformadores y de todo un poco entonces yo creo que lo ideal sería vuelvo otra vez a la palabra diversidad y equilibrio que nuestras zonas rurales fueran diversas y equilibradas y que se hicieran unas sociedades ricas ricas en gente de diversos tipos y profesiones y yo creo que quizá sí que podría ir por ahí el nuevo modelo es lo que Balín Izquierdo le llama la ciudad ¿cómo le llama? el campo agropolitano es quizá ese concepto de agropolitano que sea una cosa como muy cosmopolita en el sentido del agro variada y diversa y no sé quizá ese modelo sí que podría ir por ahí y podría ser un modelo pues de aquí en adelante que además creara cauces campo-ciudad yo pienso que eso puede ser una de las posibilidades que tengamos para reequilibrar este desequilibrio no sé Susana o Ananata quería apuntar en lo que decía la concha de que sí que es necesario que venga gente al rural y yo creo que la naturaleza es muy sabia y entonces va a haber mucha gente del urbanita que se van a venir al rural que se van a quedar porque si pasa que el primer invierno ya tienen una prueba de fuego pasaba ya es como pues realmente están preparados ¿no? para salir claro entonces va a ser gente que va por nada esa gente que viene en plan con una imagen bucólica pues a lo mejor a los dos meses de estar y cuando no te vaya a internet cuando te quedes sin agua cuando tengas que no te llegue el transporte el día el día que querías a la hora que querías y ese tipo de cosas pues bueno pues quizá es un filtro natural ¿no? es un filtro natural claro aportación aquí están las palabras claras aportación equilibrio y diversidad y convivencia y respeto porque yo ya me he encontrado con casos de gente que regresa y el problema es que no existe no hay una convivencia y un respeto con la gente del lugar y eso es muy duro también con gente que tiene una tradición una forma de trabajar unas costumbres que lo conoce que lo comparte o suele compartir porque precisamente eso es uno de los atributos o eso es lo que he aprendido yo de los hombres y mujeres del lugar y en cambio pues no hay una aceptación o un respeto o una convivencia por parte de digamos la familia que viene es fuera un poco lo que ocurre también o lo que veíamos así o entreveíamos un poco en el documental Susana no sé si quieres añadir algo Sí yo creo que esta hibridación que comenta Concha como ya se está se está empezando a dar bastante por lo menos en la zona del BOA lo que estoy ahora mismo sí que de repente hay más gente que se ha ido a vivir aquí han subido los alquileres y bueno creo que se va a dar espero que se dé de una forma respetuosa realmente porque entiendo y comprendo a las personas que viven en los pueblos y bueno pues este mal humor que a veces llevan es por algo también que no es por cualquier cosa vaya es porque el progreso llega de la ciudad y yo sé cómo hacer las cosas y bueno pues ahí tenemos que encontrar en un punto en el que estemos cómodos todos y esta es la parte que más me preocupa a mí de todo esto o sea a mí que vaya gente joven al mundo rural me parece estupendo y que haga millones de cosas también es lo que hace falta o sea tengo dos colegas en La Rioja otro en gente joven que realmente está dedicando al pastoreo y a la producción con ganadería y por otro lado aparte de de esta hibridación estas personas que puedan llegar del mundo rural también veo la dificultad que hay del acceso a la tierra entonces esto está siendo un problema bastante gordo a mi parecer porque existen comunales que bueno también estas personas que se han quedado se han reapropiado de estos entonces cuando llegas de fuera pues tú eres el que vienes de fuera esto no es tuyo es mío ojo y lo voy a defender entonces aquí hay un bueno surgen muchos problemas que todo también es hablar y llegar a entendimientos que a veces es complicado sí es nada fácil de hecho y y lo que también tiene o sea lo que he visto también en muchos sitios es que el la cantidad de ganado con la que tiene que vivir la gente ¿no? o la cantidad de el exceso de animales que tiene que tener la gente para poder sobrevivir de eso o sea me parece una locura que la carne siga costando lo mismo que hace 30 años y que un vaquero con una vaquera que vivía antes con 20 vacas está intentando sobrevivir con 100 y además trabajan los retenes o sea esto me parece realmente increíble y entiendo que hay estos conflictos de las personas que están viviendo en el campo y los que vienen de la ciudad porque la tierra no es accesible para todo el mundo y porque hay una desvalorización del sector primario impresionante pues continuamos con una pregunta de Rodrigo esta iba dirigida a Ana y Marta y os pregunta Rodrigo ¿cómo veis el futuro de la producción ecológica? bueno a Rodrigo o sea os preguntaba Marta y Ana pero vamos Concha Susana si queréis añadir cualquier cosa por supuesto Yo veo que es el único futuro la ecología es lo único que realmente es sostenible es que no veo otra forma vamos yo cuando empecé al principio pues no era ecológica porque no tenía ni idea de vacas ni sabía cómo iba este mundo pero ya el primer año le dije Dios mío este sistema si no lo quiero ni de broma y me parece que es la única forma de poder conseguir es con cuidando la tierra que no hay no veo más tú que dices yo creo que es lo mismo lo comentaba antes uno de los grandes retos que tenemos sobre la mesa de cara al futuro es el asegurar el acceso a recursos básicos de toda la población que un agua que se pueda beber que sea porque el agua también es un alimento que es importantísimo una tierra que sea fértil y que continúe siéndolo para las generaciones que vienen por atrás y alimentos de calidad y seguros entonces yo creo que todos estos retos solamente se pueden afrontar desde un modelo productivo que sea sostenible y el modelo ecológico significa eso Sí, yo creo además que al punto en el que hemos llegado de inflexión lo único que tiene sentido es una economía de la descontaminación entonces contaminación es totalmente es un camino que no tiene salida entonces ahora tendríamos que una economía de descontaminación empezando para agricultura pues producir en agroecológico o sea desde ya eso sería lo más lógico pero como hemos creado un mundo lleno de intereses económicos y de cortoplacismo pues ahora se están polarizando la lucha está el interés del mundo económico financiero de esa antigua usanza vamos a llamarle que sigue maximizando intentando maximizar sus beneficios para amasar beneficios económicos y el resto de la población que yo creo que es mucha y que poco a poco irá despertando a ver si nos da tiempo a que despierten del todo antes de que sea demasiado tarde pues es el único camino como lo habéis hecho muy bien es que no hay otro realmente si seguimos el primero el que estamos ahora pues durará lo que dure el abismo hasta que caigamos entonces la única salida es esta con lo cual el agroecológico pues es el único la única esperanza un poco relacionado con esto que decíais preguntaba también Rodrigo a todas como veis el tema de la España vaciada y si pensáis que hay vuelta atrás o no venga empiezo Susana sí que que hay vuelta atrás o un nuevo comienzo no sé la España vaciada estaba muy vaciada en muchos sitios y es así hay un libro que se llama Los últimos que dice que hay zonas de Laponia que están más pobladas que zonas de España increíble pero pasa aquí y es un hecho totalmente real vamos es más que puedes ir por Soria Teruel no sé o sea es que Guadalajara hay millones de provincias que están completamente despobladas y que cuando se empieza a sentar la gente en el mundo rural pues yo espero que el sector el sector primario pues tenga su hueco ahí con sus producciones sostenibles pequeñitas y que pues que sea viable la producción lo que pasa que pues tenemos que encontrarnos en este punto de quién se va primero solo ahí a pueblo de Soria bueno pues a ver cómo se va desarrollando el asunto pero sí sí es una España vaciada muy vaciada hay muchos pueblos abandonados muchísimos es que no sé decir no sé decir ahora mismo un número pero he estado leyendo y es brutal la despoblación que hay sí yo al hecho de la España vaciada por supuesto es que el dibujo de la España vaciada es lo que dibuja el sistema económico es básicamente la consecuencia de todo esto que estamos hablando entonces es un proceso curiosamente acabo de leer la breve historia de España de Fernando García de Cortázar lectura que recomiendo y en muchos periodos de la historia ha habido España vaciada fundamentalmente por consecuencia del sistema económico aplicado entonces ahora estamos en este periodo que hay otra España vaciada por bueno yo creo que consecuencia del sistema económico y yo rompo una lanza a favor de las políticas públicas y de dónde estamos poniendo el dinero nosotros como Transhumanidad y Naturaleza trabajamos mucho en el tema de la política agraria europea el tema de la PAC y ahora mismo ahora mismo o sea literalmente estaba escribiendo una medida al pedirle al ministerio que esa nueva medida que llaman ecoesquemas han sacado o quieren delinear una nueva medida que se llama ecoesquemas y para apoyar el pastoreo dentro de esto estamos pidiendo que se incentiven prácticas totalmente sostenibles como es la transhumancia que es una práctica maravillosa del sistema ganadero más eficiente en el uso de recursos y que precisamente es como un riego por toda esa una parte de esa España vaciada entonces si esa práctica se apoya que además España es un país paradigmático en el tema de transhumancia y lo pongo como uno de los ejemplos si esa práctica se incentiva si consigues que haya relevo generacional si se consigue que esa práctica tan sostenible de gestión ganadera se siga incentivando si el conocimiento de esa práctica se sigue transmitiendo es una manera de pelear de combatir esa España vaciada pongo la transhumancia como pongo muchas prácticas tradicionales o muchas prácticas nuevas que se están llevando a cabo en el territorio como la que hacen Marta y María lo que pasa que está ocurriendo que el sistema el dinero de la política agraria comunitaria se está poniendo mayoritariamente en el sistema industrial entonces si estamos poniendo ese dinero en una agricultura industrial que eso es una industria eso es un tipo de industria que utiliza recursos naturales para ese tipo de beneficio normalmente empleando muy poca gente porque cada vez se están robotizando más pues se ahonda más todavía el tema de la España vaciada entonces la elección que hagamos la presión que hagamos sobre nuestras administraciones de dónde ponen los fondos públicos también va a decidir que arreglemos la España vaciada o que la hagamos todavía más crónica y el modelo ahora de la política agraria europea lo que hace es incentivar y exacerbar que todavía se haga más crónica entonces quiero poner ese punto ahí porque es un punto de reflexión para todos es el dinero de la Unión Europea la medida donde más dinero se está poniendo ahora mismo el presupuesto europeo es la política agraria y la estamos derivando hacia un modelo industrial que lo que hace es exacerbar la España vaciada entonces esto es un debate yo creo que podríamos tener para otra película una cosa que me parece muy injusta por ejemplo nosotras que llevamos muchos años siendo ecológicas por convicción por moda tal vez él me llama algún ganadero oye mira ¿a cómo te pagan el litro de leche en ecológico? le digo mira no te contesto porque si lo único que te interesa es eso no es tu modelo seguir entonces lo que me parece muy injusto es que nosotras que estamos cuidando la tierra haciendo todo como tiene que ser y tenemos que pagar unas tasas sobre nuestro litro de leche que producimos pues a un consello regulador no sé qué no sé cuánto la inscripción tal y cual nos dice que el vecino por contaminar por contaminar que está echando herbicida pesticida todo tipo de cosas nada no es que me parece absurdo hay cosas que no tienen sentido hay un informe perdona que te diga que te corte que se llama el que contamina cobra tendréis que mirarlo en internet porque es un análisis que hicieron el que contamina cobra y justamente es eso pues un poco al hilo también de lo que comentabas concha que también hay mucha tarea pendiente y también por parte de la función pública de la parte administrativa yo creo que tenemos una fuerte crisis demográfica y por eso se habla de una España vaciada también por una pérdida de servicios lo que estamos hablando un poco de qué manera se decide pues dónde se invierte y dónde se realizan los esfuerzos lógicamente si tenemos un medio en el que progresivamente se pierden servicios tenemos un medio en el que no es complicado pues afrontar o iniciar un proyecto en cuanto a calidad de vida en cuanto a producción de un sueldo digno en cuanto a esperanza de futuro para crear una familia para echar raíces son factores que son muy importantes y que nos condicionan en nuestra vida lógicamente a todas y a todos entonces yo creo que eso es una cuestión de estrategia lógicamente y concretamente pues en cuanto a desviación de fondos porque lo que apuntabas muy bien es decir qué tipo de modelo productivo o qué tipo de modelo social y económico queremos porque si vamos a combatir la España vaciada con macrogranjas en áreas rurales pues más vamos ¿no? es un poco el modelo que probablemente más se está incentivando en este momento frente a la economía y a mis culturas familiares ¿no? entonces eso tenemos un claro abandono por parte de la administración por parte de lo público que nos está dejando pues en soledad sin servicios y sin cuestiones básicas y fundamentales para el desarrollo de la vida y para para la creación de una familia ¿cómo se le da la vuelta a esto? pues no sé pero mucho trabajo y hay otra cosa que a mí me da mucha pena y ya con esto concluyo y es que a mí me da mucha pena que claro el hecho de volver a de diseñar una estrategia para rehabilitar una determinada zona pues en base a diseño de proyectos a creación bueno pues de un pequeño modelo económico que permita generar empleo a mí lo que me da pena en todo eso es que claro tú llegas a una aldea a un pueblo que está a cero o sea sin nadie no hay nadie que te cuente lo que se hacía allí pero es que yo he aprendido muchas cosas de las que sé porque me las han contado mis abuelos mis padres porque he aprendido de la vecina del vecino de al lado porque he visto como han tirado horas y sudor y mucho para sacar adelante sus pequeños proyectos y para alimentar a sus hijos e hijas eso no va a existir esa transmisión esa posible colaboración eso no no existe entonces perderemos muchos saberes perderemos muchos sabores por lo tanto perderemos muchísimos recursos realmente entonces vuelta atrás puede en unas condiciones que diríamos bueno que realmente revitalicen nuestro potencial en cuanto a recursos y posibilidades pues probablemente no muy interesante nos queda un cuarto de hora porque la verdad llevamos una hora y cuarto porque está siendo tan apasionante que ha volado hay una pregunta de Rodrigo no sé si va un poco encaminada al tema que que apuntaba antes Susana lo que pregunta Rodrigo es desde las instituciones que se podría hacer en relación a los derechos de propiedad perdona que estaba leyendo el chat y no me enteré de tu pregunta no es una pregunta en general y un poco preguntaba Rodrigo desde las instituciones que se podría hacer en relación a los derechos de propiedad no sé si se refiere el tema de propiedad se refiere de acceso a la tierra o de comunales bueno no sé si se refiere a una de las dos hay tres tipos de propiedad pública, privada y comunal digamos se entiende que son los tres tipos de propiedad supongo que se refiere al acceso a la tierra que podemos hacer con el tema del acceso a la tierra supongo que bueno ahora Rodrigo si no lo puede poner sí en acceso a la tierra efectivamente sí eso es un temón o sea es una de las de lo que está haciendo muy rígido el tema de bueno pues de mejorar de ir a otro tipo de sistemas de la nueva de la incorporación de gente joven a la bueno es un tema muy difícil yo a mí me gusta mucho primero voy a hablar de dos temas en concreto que podrían ser una llave para empezar a solucionar eso por una parte pues el tema de comunales tenemos muchísimas hectáreas de comunales en España pero claro el comunal en parte se abandonó porque la gente se fue de las zonas y si el comunal no se gestiona pues 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 quedan resultados de muy diversa índole hay gente que como decía antes pues se apropia del tema cobra la PAC sobre eso hay dos personas que lo gestionan y ya está así siguen con ese status quo otras veces pues es una pérdida de recursos otras veces es una potencialidad para que se puede hacer pues repoblar las zonas rurales y volver a gestionar otra vez el comunal de manera sostenible inteligente y en comunidad y para sacar pues una rentabilidad y una producción de alimentos y tal justo hoy estamos hablando que nos gustaría mucho hacer como una un trabajo de cuánto alimento se produce en los comunales que existen ahora que por cierto no existen solo en España existen en toda Europa España es el que más tiene suponemos porque no hay estadísticas fiables pero también Reino Unido tiene mucho comunal el tercero no me acuerdo si es Grecia en fin hay bastante comunal en toda Europa pero España desde luego está a la cabeza y sobre todo de comunal vivo todavía que queda activo eso por un lado y por otro pues tanto en comunal como privado como público a mí me gusta mucho algo que se está poniendo en práctica que son los llamados espacios test que en Francia lo están probando y en Cataluña además ahora tienen un grupo operativo sobre ese tema que es pues crear una serie de espacios sean comunales públicos o privados donde la gente joven pueda acceder y practicar y aprender cómo ser agricultor o ganadero entonces esa gestión de espacios públicos pues ahí puedes probar primero aprender cómo puede ser agricultor o ganadero o agricultor o ganadera y segundo pues puede ser que no te guste con lo cual pues a lo mejor mira he probado no me ha gustado y me voy pero cuál es la gran ventaja de esto que no te vas con una deuda entonces el acceso a la a la profesión de agricultor y ganadero que tenemos ahora por la política agraria comunitaria que hay que lleva 30 años y no hay manera de que eso triunfe porque seguimos teniendo el mismo problema de relevo generacional el problema es que te obliga a unas inversiones pues a la deuda que es la política de la deuda entonces al final si tú pruebas y eso te sale mal estás de deudas hasta el cuello con lo cual me parece un sistema bastante no deseable entonces promover ese tipo de espacios test que además te da la oportunidad también de establecer una entrada a la profesión en comunidad en acompañamiento porque al final lo que necesitas es un acompañamiento que haya contigo alguien que te enseñe que te presente a otros productores y productoras que te presente cómo funciona la cadena de transformación cómo funciona el mercado tal tal ese acompañamiento es lo que uno necesita cuando está solo antes lo señalaba Susana no es que yo no quiero estar sola es que yo quiero estar a la profesión pero quiero estar acompañada entonces ese tipo de estructuras son las que tenemos que crear para facilitar también el acceso a la tierra y yo creo que son dos fórmulas que pueden funcionar bien y que dan cierta esperanza Bueno yo estoy de acuerdo y la cuestión de lo comunal me parece una prioridad y sumaría además como bien has desarrollado ahora la formación y el acompañamiento a jóvenes a agricultores y ganaderos y ganaderas que quieran incorporarse a la actividad porque os aseguro que es un timo lo de los cursos de incorporación esa incorporación administrativa es una locura o sea me parece un fraude por decirlo de una manera muy clara ya que estamos en familia un auténtico fraude eso no es formación eso no es orientación es todo lo contrario yo creo que destruye más sueños e ilusión y frustra más de lo que motiva entonces eso es fundamental y yo creo que también podría ser un buen punto de partida y gestionar por fin o crear un auténtico banco de tierras para prevenir el abandono para prevenir monocultivos forestales que por ejemplo aquí es un auténtico problema porque compiten directamente con la tierra agraria útil con terrenos de pastoreo con terrenos corrajeros y yo creo que es uno de los grandes es uno de los grandes problemas y que probablemente pues nos ayudaría por ejemplo a pelear pues contra gigantes tan dañinos como los fuegos que también es una es una lucha constante año tras año que que genera pobreza literalmente pero tengo un amigo que dice que en los montes en Galicia creo que hay mucho por ordenar por hacer y dice que vas por el suelo vas pisando euros todo lo que se genera que no se está aprovechando y es que es verdad es que tenemos un montón de cosas y después que pregúntale qué hará la administración bueno pues en mis 20 años pues la verdad es que pues me reúno pues a lo mejor una vez al año nos llama el consellero o la consellera de turno un desayuno para exponer vuestros vuestros problemas la foto tal y cual todos los años los mismos problemas y y y y volvemos a tener todos los años y dice pero para qué si si no nos escucháis se lo estamos diciendo tenemos otros problemas y es que si no hay voluntad puede estar todos los recursos del mundo en una caja fuerte es que si no hay voluntad si no hay proyecto no no hay avance no 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 y lo estás comentando el tema de la paz es que yo desde que soy niña escucho esas cosas de que que si la política agraria que si no sé qué que si la estrategia que si vamos hacia lo verde llevamos caminando hacia lo verde años resulta que nos penalizan a nosotras que tenemos sistemas como pues pueden ser los cierres naturales en base a matorrar la superficie agonada está penalizada en la paz y hay que decirlo en voz alta se penaliza nos restan de nuestra ayuda para que la gente lo entienda bien por tener superficie herbolada frente a lo que se lleva una llanura de 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 un monocultivo como puede ser el paso de rotación de cultivo como puede ser maíz eh el forraje hierba porque no no pasto precisamente entonces esos son cuestiones que están sobre la mesa entonces a veces claro se utilizan grandes titulares para camuflar la realidad porque al final lo que trascende es eso el titular ¿no? y con eso se hace política con grandes titulares pero desgraciadamente el fondo del problema las estrategias los planes de desarrollo las programaciones pues carecen de a veces de no de contenido pero pero si de una dirección clara no era una realidad era una realidad el que al final lo que dice el ejemplo del pasto arbustivo o sea es que vamos a ver o sea que como que las vacas no comen lo que está debajo de los árboles o sea señora las vacas necesitan eh sombra vengan ustedes a pastar aquí un día y pasen en una parcela sin árboles unas horas un 31 de agosto por ejemplo un 31 de julio y es increíble ¿no? que tenemos robles castaños tal y cual y que te penalicen por eso ¿no? es que es como decir bueno vale no sé dónde vamos a llegar con eso hay una buena anécdota hay una buena anécdota al hilo de lo que contáis que bueno quiero decir que si alguien quiere saber más de comunales también tenemos una asociación a nivel nacional que se llama iniciativa comunales y os podéis meter ahí buscarlo y estamos encantados de de acogeros y de trabajar juntos y ahora acabamos de sacar una plataforma que se llama Common Land Network porque ese grupo de comunales lo tenemos a nivel europeo también con otros países entonces o me llamáis y alguien pasa el contacto y encantada de tal y por otro lado si queréis seguir el tema de la PAC de lo que está pasando por favor meteros en por otra PAC que es un grupo de no sé cuántos somos ya cuarenta y tanto entidades a nivel nacional que estamos intentando que el dinero de la PAC se derive hacia donde se tiene que derivar que son los pequeños productores y la agroecología y la agricultura y ganadería sostenibles entonces estoy encantado de que nos llaméis y trabajar juntos por ahí la anécdota que os decía es que hace tiempo yo estaba trabajando en Reino Unido en temas de ganadería y íbamos ahí a Bruselas a contarle lo del pasto alborado y decirle no, no es que mira en Europa hay mucho pasto leñoso entonces hay que pagar el pasto leñoso la hierba debajo los árboles el clima mediterráneo todas esas cosas y había un informe de un ganadero que fue multado y en el informe del inspector ponía que la multa se debía que había era en inglés porque era too much nature demasiada naturaleza la explotación tenía demasiada naturaleza y eso era motivo de multa y recuerdo que sacamos un artículo que se llamaba así too much nature bueno pues con esta anécdota que es bueno que también es graciosa pero terrible a la vez y que refleja algunas cosas de las que habéis hablado es imposible resumir pero bueno habéis hablado de cuidados habéis hablado de equilibrios habéis hablado de respeto habéis hablado de convivencia de ecofeminismo un montón de conceptos muy amplios y muy necesarios y nada yo simplemente querría acabar dando las gracias ha sido un lujo la verdad teneros gracias concha gracias marta gracias ana gracias susana de verdad muchas gracias por hacer esto posible y gracias a toda la gente que ha estado escuchando participando preguntando y nos vemos el próximo jueves que será la última yo por mi parte muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer total conoceros a todas y espero que nos veamos en Ulloa o en Ulloa o donde sea nos abrazamos nos abrazamos y acompañamos y nada un gustazo un placer un rato super agradable e interesante y que nada que siga fluyendo que era mi primera vez por cierto nunca nos había dicho su primera vez en encuentro virtual bueno para mi creo que es el segundo el tercer tampoco bueno sí muchísimas gracias pues nada besos virtuales a todos muchas gracias aplausos a todas igualmente no se escucha que no se pierdan no mucha suerte chao 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 que bueno chao chao chao